Hola, respondiendo la afirmación de esta señora que dice, o este señor, no sé, dice usuario, dice que vive hace muchos años aquí en North Carolina, en Chapel Hills, que es una ciudad cercana aquí, es parte del Triángulo, y que los precios han subido en comparación con muchos años atrás, o con algunos años atrás, o que se están viviendo en otros estados. Sí, es cierto, sí los precios de las viviendas han vivido, y esto yo creo que es motivado precisamente porque aquí en Carolina del Norte, que es un estado tan sano y de una vida tan sana para vivir en familia, muchas personas luego de la pandemia, o durante la pandemia, decidieron buscar espacios, y aquí lo pueden encontrar. Miren el lote que tiene esa casa, un lote grandísimo, miren el lote que tengo hoy aquí en esta casa, ni siquiera, yo digo que este es mi bosque privado, porque atraco linda con la calle, y prácticamente bajo muy pocas veces aquí, solamente a caminar, allí teníamos puesta una hamaca. Sí, las casas en el Triángulo cuestan mucho dinero, pero la ciudad, de manera general, no es tan costosa, tienes opciones, las rentas son un poco más bajas, se han disparado. ¿Y quiénes los dispararon? Bueno, las personas de Nueva York y California que están viniendo y están comprando despiadadamente, diría yo, a precios que es completamente inalcanzable para los locales, los espacios alrededor de los lagos. Estas ciudades están rodeadas de unos lagos preciosos, lagos que tienen playa, y ellos, los californianos sobre todo, y los neoyequinos, que no estaban habituados a tener grandes espacios, pues sencillamente para ellos, que vendieron su casa, que simplemente era una casa que no tenía nada del otro mundo, a unos precios, a los precios de Nueva York, en un millón y pico de dólares, pues pueden comprar casas como estas, que tengo a mi espalda, por 500 mil dólares. Esa casa tiene aproximadamente seis cuartos, y obviamente su precio durante la pandemia era de unos ciento y pico mil. Imagina usted comprar, ¿cuánto le quedaría? Obviamente eso es lo que ha pasado en Florida, que la ha encarecido también, pero por suerte en Carolina del Norte las cosas no son así. También otro factor muy importante es que esta comunidad es bien inclusiva, hay personas de todas partes, hay una comunidad hindú y de los países asiáticos bien fuerte, bien grande, enorme, y eso ha posibilitado también como esta área, y déjeme decirle nuevamente, como le comentaba anteriormente a otro usuario, aquí están asentadas más de 400 compañías de biotecnología y de tecnología. Aquí hay trabajo suficiente. Si usted hace una carrera en Haití o tiene pensado, no sé, trabajar en algo de eso, este es el lugar ideal. Pero además tiene unos ambientes, unos trails que se caminan, la gente hace mucho ejercicio, la gente está encantada, la gente se respira aire fuerte. Hoy tenemos el cielo así, pero generalmente es un azul hermoso, y aquí puede encontrar razonablemente trabajo, espacio, vivienda, bienestar social, y también calidad de vida, que es lo más importante. Aquí en Las Carolinas usted encuentra calidad de vida. Además, para que estudie a sus hijos también hay unas excelentes universidades. Hay tres universidades, sin contar el college, que además da el inglés gratuito, porque el programa se lo facilita el gobierno, mientras que en Florida hay que pagarlo, aquí no. Tengo a mi sobrino estudiando en el college y está en el programa de inglés.